Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y muchas son las posibilidades de que los templarios hayan aplicado entre sus integrantes, escuche bien, el consumo de carne humana. Especialistas en crimen organizado, recuerdan que los fundadores de este grupo criminal fueron los integrantes de los Zetas, y que estos tenían como un rito de iniciación el canibalismo. Una historia verdaderamente, y pues bueno, escalofriante es decirlo menos, ¿no? Es patético y parece que empieza a tomar fuerza esta hipótesis. Los ritos de iniciación y el consumo de carne humana entre integrantes del crimen organizado fueron practicados por miembros del grupo criminal Los Zetas, organización surgida como brazo armado del cártel del Golfo, y que se independizó tras la ruptura con los capos de Tamaulipas. Jesús Lemus Barajas, periodista michoacano, documentó las prácticas caníbales de Los Zetas mientras estuvo preso en el penal Puente Grande, Jalisco. El también escritor del libro Los Malditos no descarta la posibilidad de que los templarios, cuyos principales jefes fueron adiestrados por los de la última letra, como se conoce al grupo directivo juntado por Eliberto Lascano, también utilizan estos ritos de iniciación con carne humana. Donde ellos aseguraban que comían carne humana para iniciar a los nuevos grupos de personas que se integraban con ellos como sicarios. Y era un acto más bien como de deshumanización, como un acto de perderle el miedo al terror, y como un acto de fortalecer la conciencia del grupo. Además de la carne humana, las creencias de los integrantes de los cárteles es elaborar amuletos para brindarles poder en sus actividades delictivas. Y los huesos de la columna vertebral eran utilizados como amuletos para hacerse invisibles o para ser inmortales. Esa es la creencia de ellos. Las víctimas, según el periodista investigador, no eran elegidas por cubrir ciertas particularidades. En ocasiones a los sicarios que cometían algún error, también los sacrificaban. Lo que se contaba dentro de la cárcel es que las gentes que eran las propicias, las víctimas a sacrificar, podían ser igual un miembro dentro del grupo que fallaba o un enemigo de ellos que era detenido. En Michoacán recientemente fue desmantelada parte de una célula de los caballeros templarios presuntamente dedicada al tráfico de órganos, informó Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.